El Semanario Liberal de Jiquilpan se complace platicar con ustedes ahora con un tema muy relevante, que es el arreglo de nuestras calles. Arreglo que debe de ser a conciencia, arreglo que debe de ser duradero, arreglo que debe de ser vitalicio, se puede decir, por muchos años, y no un arreglo para que pasen las elecciones. Tenemos que acaban de terminar el arreglo de la calle General Nery, donde el Eugenio Zúñiga, entre la calle de Constitución y la de Amadeo Betancur, que es la calle que va hacia el capito. Esta calle se trazaron bien, así se debe de hacer, trazar las áreas en desperfecto. ¿Para qué? Para hacer una reconstrucción de la base, la colocación del fondo, su chabopote, su compactación y su vibración para compactarlo. Pero sin embargo, esa calle no reunía los requisitos para hacer ese tipo de bacheo. Esa calle era para una reconstrucción completa. Esa calle era para que se hubiera realizado un reencarpetamiento. ¿Por qué razón? Porque fuera de los cuadros de bacheo que se realizaron, se veía la pobre calidad de cementante, la pobre calidad de balastre, la pobre calidad y la falta de chabopote en las otras áreas, que aunque aparentemente lo tuvieran, ya era, ya es muy delgada. Entonces no era, no es suficiente el que a los hoyos más grandes, que a los baches más grandes, se les haya dado una bacheada. Esa calle definitivamente era para realizar el asfaltado completo. Esa calle, recordemos, fue asfaltada por el presidente Juan Manuel Figueroa Ceja, que duró muchos años esta calle con su asfalto, de una muy buena calidad, de más de 5 centímetros de espesor, 7 centímetros, pero que sin embargo a uno de los más malos presidentes municipales que hemos tenido hace aproximadamente 4 o 5 años, 6 años, se le ocurrió que los camiones que llevaban el material para la ampliación y reconstrucción de la carretera en el espacio de circunvalación, desde el puente, que por cierto, este puente que pasó por el río Jiquilpa se está sumiendo, se va a seguir sumiendo y Dios quiere y no se caiga, ¿sí? Desde ahí hasta la curva, que llamábamos la curva peligrosa, se amplió y estos camiones con todo el material que sacaban y que metían, lo mandaron por la calle Eugenio Zúñiga, se lo mandaron ahí por la calle de la clínica del Issste y pasaba por la Eugenio Zúñiga, destruyéndola. Después todavía quedan ahí en la calle que va de Alamedo Betancur al parque lineal, quedan las huellas de el magno invento que se realizó en Jiquilpan, que es el tapar los baches con adoquines. Y ahí están todavía los adoquines, en el periodo de Clemente. Este, y no, señores, la solución no es esa, la solución era haber asfaltado toda la calle, desde el parque lineal hasta la Constitución. Y la respuesta, si las lluvias continúan, nos la van a dar el tiempo. Así que, vuelvo a repetirlo, no es culpa del presidente, él hace lo que el pueblo se deja. Y tú, pueblo, te dejas, tú vas a tener los resultados pronto. Mientras se acabe el periodo de lluvias, lo vamos a vivir nuevamente con los baches. Lo vamos a vivir nuevamente con calles en mal estado, donde se tiró y se despilfarró un dinero que Jiquilpan no tiene. Informó para ustedes, comentó para ustedes, José René, de Semanario Liberal de Jiquilpan. Buenas tardes.